Hoy día, ayer, en vista de que los comentarios eran bastante duros contra José Domingo Pérez, se anunció con bombos y platillos que la Fiscalía, José Domingo Pérez iba a revisar los celulares del expresidente Apriza, Alan García Pérez, ya fallecido. Lo acabamos de escuchar por problemas técnicos en la Fiscalía, no se ha llevado este tema, pero ¿a qué obedece todo esto? ¿Qué hay de atrás? ¿Saldrán audios, videos, conversaciones? ¿Qué pretenden? Hemos invitado precisamente para hablar de este tema y otros al expresidente del Congreso, Luis González Posada. ¿Cómo está, estimado doctor Posada? Bienvenido a Soltebel, le saluda a Joel Quezada. Buenas tardes. Qué gusto saludarla, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo reacciona lo que acabamos de escuchar de José Domingo Pérez? Primero denunciando fallas técnicas, no se ha podido revisar ya los celulares de Alan García, pero la intención. Bueno, decirle que no es de ahora, sino que desde hace años, José Domingo Pérez hace lo que le viene en gana. Inclusive pide la renuncia de fiscales supremos, ataca a los otros fiscales supremos, y no le pasa absolutamente nada. O sea, en primer lugar, acá hay una gran responsabilidad del órgano de control interno del Ministerio Público que permite que un fiscal de tercera jerarquía pueda faltar el respeto y desbordar a magistrados supremos, a magistrados superiores. Esto lo están perdiendo y por eso tenemos una persona desbocada que solamente ayer hizo otro papelón tratando de denunciar a la señora Keiko Fujimori por haber salido del país cuando ella estaba autorizada para hacerlo por el juez correspondiente. Hay una obsesión que lo permite el Ministerio Público, ¿no? Y ahora el ensañamiento de abrir los teléfonos del presidente Alan García que ha fallecido hace cinco años. A ese señor le importa un comino el sufrimiento de su familia, de sus amigos, de sus partidarios. Se ceda hasta un muerto. Y eso dice mucho de su nivel moral. De tal manera que eso es lo que yo le puedo comentar. No es Domingo Pérez, es la absoluta falta de control de la fiscalía que ha permitido ese y otros estropicios más. Pero Domingo Pérez dice que al revisar la tesis fiscal, que al revisar los usuarios del expresidente fallecido Alan García Pérez podrían, digamos, descubrir la tesis de Nava, entre otros colaboradores que habrían culpado al expresidente García Pérez. Bueno, está especulando, como siempre lo hace. Él especula. Por ejemplo, él lo que no dice es todas las barbaridades que cometió y que de alguna manera lo está proyectando en ese asesor Villanueva para detener a la García en una conspiración claramente establecida. Porque inclusive el fiscal que él designó para allanar la Casa del Presidente fue acompañado de un camarógrafo del Canal 4 de televisión. Y en la esquina se encontraba esos buses grandes para pasar en microondas. ¿Qué querían pasar? Primero decirles que una diligencia reservada solo puede estar el fiscal, pero el fiscal fue con televisión. ¿Para qué? Para sacar a Alan García, que era su idea, en Marrocado, un camisón o una cazaca que decía detenido. Una vez que la reduce le bajaban la cabeza y ahí lo filmaban. Esta es una infamia con el jefe de Estado, que ha sido además miembro de la Constituyente y Diputado Nacional. Es una sebación. Por eso se suicidió, para no prestarle una patraña a esa naturaleza. Ahora, la novela continúa. Han dicho que Alan está vivo. Ha tenido que salir el sacerdote que le dio la extramusión a decir que lo vio muerto en el hospital. Y bueno, siguen con lo mismo, dándole vueltas sádicamente a este tema. En vez de respetar el sentimiento de su familia, de sus amigos, de las personas, de sus hijos, de las personas cercanas a su vida. ¿Este anuncio de que la Fiscalía, José Domingo Pérez, revisará los celulares del expresidente de la García, ¿es para hacer un show? ¿Para continuar con el morbo? Para seguir teniendo... Primero es el morbo, ¿no? De sentarse a escuchar con quién hablaba Alan, qué comentaba, qué decía sus amigos, qué opinaba. Es el morbo, eso no se ha visto nunca. Un tema, la muerte termina, todo un proceso penal, pues él lo sigue. Lo sigue permanentemente, repito, porque lo permite el Ministerio Público, que es pánico ser mal a este señor. Y por eso no le hace absolutamente nada. ¿Y cómo describe a José Domingo Pérez ya en todo este tiempo de investigación? Bueno, como se le ve, un tipo con los ojos desbordados, haciendo muecas, moviendo la cara, con tics agresivos, que quiere ver enemigos en todos lados, y que evidentemente tiene la política de la tierra arrasada, ¿no? Me parece este señor, que no... Además, la persona no preparada lo demostró en su pésima actuación en Odebrecht, donde favoreció a esta compañía brasileña, e inclusive no pasó el examen. Para ser juez, ¿no? En la Pública Nacional de Justicia para ser juez. Pero ahí está. Hace bulla, hace ruido, y bueno, eso es parte del divertimiento, pero en este caso se está haciendo con un ser humano que ha fallecido hace un quinquedio, ¿no? Para terminar ese tema, ¿está politizada la fiscalía, un sector de la fiscalía? Absolutamente politizada. Bueno, un ejemplo muy simple. El Congreso de la República aprobó, por abrumadora mayoría, suspender a la entonces fiscal de la Nación... Tráigalos. Ella la suspendió. Después de suspenderla, el Tribunal Constitucional dijo que esa era una decisión exclusiva y excluyente. Es decir, la suspensión de la señora Soraya Ábalos está respaldada por el Tribunal Constitucional. Pero resulta que un juez ordenó que la repongan y ha entrado con flores, con aplausos, con bailes. Bueno, eso es lo que está pasando. El sistema judicial del Perú está destruido, no solamente por esas razones, sino por otras. Por ejemplo, se está dejando en libertad centenares de personas que han cometido crímenes atroces. Los detiene la policía y los jueces y los fiscales los dejan en libertad. Así que estamos en esta situación degradante. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Dejamos el tema celulares a la García. Vamos a otro tema que, por su experiencia política, intelectual, también académica, lo hemos convocado. ¿Cómo ha analizado usted este escándalo ayer en el Congreso, en el Pleno, la denominada ley que pretendía que algunos delitos, o algunas personas que estaban sentenciadas por, por ejemplo, terrorismo, rebelión, trata de personas, homicidio, peculado, colusión, corrupción de funcionarios, finalmente se ha modificado, ¿no?, y la señora Moyano haya anunciado solo terrorismo, tráfico de drogas, rebelión, sedición, motín, ¿no?, una ley dirigida a un presunto candidato, Juan Tauro Humala. Pero fue ayer un papelón lo que vimos, tanto el fujimorismo como la izquierda. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la reflexión sobre esta ley que impedía que sentenciados puedan postular? Mire, yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cuando aprobamos la incorporación del Perú a la Corte Penal Internacional, por tocar el primer tema, ¿correcto? La Corte Penal Internacional, en su artículo 24, dice taxativamente, y lo leo, que nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto, el estatuto de la Corte, por una conducta anterior a su entrada en vigor. ¿Y cuándo entró en vigor? El primero de julio del 2002. Eso dice el estatuto de Roma, eso dice la ley peruana que lo aprobó. Es decir, los delitos anteriores, en base al principio de la no retroactividad, lo establece con toda claridad, con absoluta contundencia. O sea que ahí no hay mucho que discutir. Sin embargo, lo que están presentando, amenazan con presentar recursos ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Ya, pero, ¿usted ve con buenos ojos Santauro Mala? Perdón. ¿Usted ve con Santauro, no es Santauro una amenaza, cree usted, para la democracia? Pero, identifiquemos los responsables. La ley Antauro, como se llama, la responsabilidad tiene nombre y apellido. Salas Arenas, Salas Arenas dio paseo a esa norma que no tiene ninguna explicación razonable. Porque Antauro es evidentemente Antauro Mala. Pero ahí sí, el mismo señor Salas Arenas que favoreció la presidencia de Castillo, que vetó al APRA, que vetó al PPC, que ha sido suspendido inclusive cuatro meses, si no me equivoco, por cobrar tres sueldos. Pero ahí sigue Salas Arenas. ¿Y quién es el responsable? El responsable de la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema designa al presidente jurado nacional de elecciones, cargo que debe recaer en un abogado, un magistrado de calidad, de respeto y una conducta. Pero ahí está Salas Arenas, ¿no? Que es el responsable de la ley Antauro y de otros estropicios más que ha cometido. Pero podríamos temer a Antauro Mala como parte de este balotaje de candidatos a la presidenta, con su discurso violento. Entiendo que eso lo va a decidir el Congreso, así que espero que lo haga con la ley en la mano y con la firmeza necesaria. Para terminar, estimado doctor Luis González Posada, el embajador, o el ex embajador Harold Forsyth, ha amenazado con denunciar a la presidenta Edina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. ¿No? ¿Por qué lo hace? ¿Está de acuerdo con esta denuncia? Siendo usted también es canciller de la República. ¿Hay argumentos para denunciar a Edina Boluarte o es parte simplemente de un ruido político adicional? Es un disparo al aire, una bala de fogueo, fuegos artificiales, porque el señor a quien usted menciona sabe perfectamente que sólo los estados pueden hacer denuncias de esa naturaleza, no los individuos. ¿Correcto? Y se deben hacer la denuncia cuando se hayan agotado las instancias internas. Y yo entiendo que hasta ahora continúen las investigaciones por parte de la Fiscalía, que deben acelerarse naturalmente para saber quiénes han sido los responsables de las patídicas muertes que ocurrieron en esa época. Pero recordando también los actos de violencia que se produjeron en ese tiempo. Se cerró las caderas, atacaron con dinamita locales policiales, se atacaron locales del Ministerio Público del Poder Judicial y se desató la violencia. Entonces, este señor sabe perfectamente que él no puede hacer esa denuncia, pero lo hace pues para buscar espacios con grupos de izquierda. Y recordándole además que él fue parte de la planadora diplomática al servicio de Castillo. Él fue un embajador político nombrado por Castillo, y que trabajó con Castillo un año o seis meses, y en ese periodo no dijo una palabra, no de las tropelías que cometía el presidente Chotano, de los actos de corrupción en que estaba involucrado, y del hecho de que estaba rodeado de agentes relacionadas al movader, brazo político de Sendero Luminoso. El señor Forsyth no dijo una palabra, y ahora se propuso de los derechos humanos de una forma absolutamente incorrecta. Es incoherente entonces, Harold Forsyth. No es consecuente. Están buscando, pues están jugando figuretismo, yo no sé. Figuretismo. Yo le diría al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿Usted por qué no responden? ¿Por qué no responden ante una declaración de esa naturaleza que evidentemente tiene repercusión internacional y afecta a la imagen del Perú? Evidentemente, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a estar muy atentos a este tema, ¿no? Que ya lo ha señalado el ex embajador Harold Forsyth, ¿no? En torno a esta demanda. Vamos a ver si procede. Ya ha dado usted la explicación. El propio Premier también, Gustavo Dirancel, le ha respondido, ¿no? Calificado de ignorante, entiendo, a el ex embajador. Así está el escenario. Le agradezco muchísimo, estimado doctor Luis González Posada, por este contacto con la Múltiple Plataforma de Suelte. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted, María. Gracias, es un honor hablar con usted. Gracias. Muchísimas gracias.